Don't believe me, just watch, go! Pero no me acuerdo, no me acuerdo Con calma, yo quiero ver como ella lo merece Se formó la gozadera, vaya bien me lo confirmó ¿Y qué pasó? Con tu amor Y yo, con tu cariño Y yo, con tu cariño Con tu cariño